En una rueda de prensa la Secretaría de Desarrollo dio a conocer la renovación urbana en polideportivos y parques en la ciudad de Palmira, con recursos de más de 24.000 millones de pesos para este proyecto. Ya nosotros iniciamos el proceso precontractual, esperamos subir a página en el transcurso de esta semana, tanto lo de los parques como lo de polideportivos y después de 45 días de haber elaborado todo el proceso solicitatorio, esperamos que en unos 10 meses podamos ya entregarle a la comunidad todas las inversiones y las obras ejecutadas en parques y alrededor de 12 meses todas las obras ejecutadas en el tema de polideportivos. Las renovaciones inician desde esta semana, se espera que la duración y remodelación de cada parque sea de 3 a 4 semanas. Nuestro trabajo como Secretaría es construirlas, hacer las obras, ejecutarlas y ya en acompañamiento con todas estas entidades y obviamente con el INDER, sobre todo el tema de los polideportivos, debe ser ya la entidad que empiece a apropiar actividades que permita que la comunidad haga uso de ellas. Las medidas de prevención de seguridad que se tendrán en estos parques serán extenuantes debido a las bandas de consumo de alucinógenos que se instalen en ellos. 23 parques de las zonas rurales también serán intervenidas. Debemos comunicarnos no solamente con la policía municipal, sino también con las juntas de acción comunal. Esto tiene que ser un trabajo donde debemos empezar a respetar también el tema de cultura ciudadana y donde las juntas de acción comunal y las comunidades son las que nos tienen que también dar la mano para fortalecer ese cubrimiento que requiere la comunidad.